Dímelo champ, oye, este día yo creo que es meritorio con la situación que nosotros tenemos en el mercado, discutamos una opción que la gente menciona a menudo, oye, debo trabajar para crear capital o emprender, para el carajo de los trabajos, vamos a darle ese tema y vamos a crear una temática de abogado del diablo, así que si te interesa saber cuál es nuestra perspectiva entre un trabajo y entre emprender cuál es mejor opción, pues nosotros vamos a brindar un poco de nuestro cerebro, para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez, en este canal compartimos videos de finanzas personales, cripto, bienes raíces, emprendimiento, así que si eso es algo que te interesa para lo que estás haciendo ahora mismo, dale like, suscríbete, prende la campanita, vamos a esperar que hagas eso, arrancamos, dímelo Andy. ¿Qué está pasando hermano? Es que estamos ya activos, este tema es bien interesante, si emprendedor o empleado o trabajador. O trabajo, cualquiera de las dos, yo como siempre voy a asumir el papel del villano en este caso, y voy a decir que emprender es la mejor opción por varias razones. Número uno, yo pienso que debo comenzar por lo más básico, y es por decir que hay unos beneficios de contribución que hay que tomar en consideración cuando hablamos de emprender. Cuando tú tienes tu negocio, yo creo que lo más sensato es que con tu estructura de negocio, tú tienes unos beneficios tributarios que la persona que trabaja o es empleado no tiene. O sea, ya de entrada, esa es una ventaja que yo puedo decir, identifico escogiendo emprender en lugar de tener un trabajo. Número dos, puedo también mencionar que emprender, para el que piensa que es que tienes más tiempo libre, estás totalmente equivocado, tienes menos tiempo libre por mucho, pero sí te da libertad de saber cómo organizas tu tiempo desde mi punto de vista. Con un empleo tradicional, eso no es algo que tienes. Tienes que regirte por el horario que te dan. Luego también en el emprendimiento, dependiendo de cuál sea, una habilidad de ser remunerado por la cantidad de esfuerzo que te emplees. Un trabajo tradicional, no importa cuánto tú te esfuerces, tú tienes un mínimo, y como único te remuneran es que trabajes más horas, intercambias horas por dólares. So, pienso que eso es algo que no tienes de otra. Así, vaya, digo que hay sus opciones, porque hay trabajos, hay empleos que te remuneran por comisión. Pero ya te estoy haciendo el trabajo demasiado sencillo, no voy a abogar para tu lado. Mete mano. Voy a seguir en mi lado. So, ya hablamos de la habilidad de que tú mismo diseñes un horario, tengas tu schedule diseñado por ti, que la cantidad de esfuerzo que emplees es la cantidad de esfuerzo que es remunerar a tu negocio, o un emprendimiento a largo plazo, beneficios tributarios, construir un legado, un negocio, un emprendimiento, es algo que tú le puedes heredar a un hijo, a un familiar, a una pareja, a dejarle el negocio. So, viéndolo desde ese punto de vista, también se construye algo que puede ser generacional. Con un trabajo no puedes hacer eso. Trabajo tienes que hacerlo y pues, suerte, ¿verdad? Con que un familiar o con que un hijo pueda tener el mismo trabajo que tienes tú. Yo creo que esos son los primeros puntos que voy a traer a la mesa y desarrollamos la conversación. Pues mira, yo creo que la idea de ser empleado o tener un trabajo se ha marginado un poco porque esencialmente, ya yo sé que también tú conoces, no todo el mundo está hecho para hacer emprendimiento. Primero, cuando vamos a hablar de sistema, nuestro sistema gubernamental y los beneficios que se han trabajado han sido dirigidos para establecer empresas grandes a beneficio de ser empleado. Esa es una de las primeras razones por la cual, en el momento donde vivimos la pandemia, muchos de los beneficios surgían a personas o no son empleados, no tienen empleo, o sea, no tienen ingresos, obtenían beneficios porque tenían familia y los que estaban trabajando pues les daban un beneficio adicional. Más, aquellos que tenían su emprendimiento, el beneficio que le podían dar, tenían que hacer una serie de elementos particulares, serie de documentaciones para ver si son o pueden cualificar. Yo creo que hay que ver qué tipo de escenarios somos cuando hablamos de emprendimiento, porque también yo soy de los que creo que trabajar depende del empleo tradicional, puede darte beneficios. Primero, tiene un ingreso fijo. Segundo, un relevo de responsabilidad. Esto es bien importante porque hay muchos momentos en tu vida donde hay personas que no son capaces de asumir una responsabilidad de un emprendimiento particularmente. Entonces, en un empleo tradicional, si tú tomaste tu tiempo de educarte correctamente, pues puedes obtener un ingreso fijo, mensual, que pueda ir de acuerdo a tu nivel o tu filosofía de vida. Yo debatiría que aunque sí es muy, en el ejemplo de las ayudas que recibieron las personas mediante la pandemia, aunque sí era más fácil obtenerlo como individuo, yo debatiría que si reúnes tus documentos como Dios manda y haces tu trabajo como tienes que hacerlo, como empresa o como negocio, los SBA, el PPP, el PIME Protection Program, estaba dando a algunas empresas hasta medio millón de dólares. Eso debatiría que aunque sí es más fácil como individuo recibir uno de esos, ¿verdad? Uno de esos reliefs como empresa, si haces tu trabajo, recibes más cantidad. Claro, pero hay que ver el escenario donde lo ponemos porque yo puedo establecer un emprendimiento, pero necesito un esfuerzo de trabajo. ¿Ve? Entonces, si yo me baso a nivel burocrático de una empresa tradicional, yo puedo decir, pues mira, yo prefiero ser emprendimiento, yo puedo irme a un emprendimiento porque en esta empresa particular no conocen o no me ayudan correctamente de acuerdo a mis conocimientos, pero ¿cómo tú empleas tus conocimientos? Porque inclusive, aunque yo sea emprendimiento, yo puedo cambiar mi sistema y darle mejor beneficio a aquellas personas que hacen que mi empleo o mi negocio fluya. Incluso en el emprendimiento, desde mi perspectiva, necesito un flujo de trabajo y de personas que trabajen horario fijo para hacer que mi negocio tenga... Claro, no, yo no estamos hablando de que el empleo no sea mérito. No, claro, sí, pero... Por tu emprendimiento tú necesitas un esfuerzo laboral. Ahora... Pero a la hora de escoger, tenemos que decirnos por una. Bien dependiente también del lugar en tu vida en el que te encuentres, porque no todo el mundo puede emprender de una, a lo mejor no cuentan con el capital, pero sí puedes reunir cierto tipo de capital, a lo mejor vendiendo un par de cosas que tienes en el closet que no utilizas y comenzar. Claro. Ciertos negocios requieren de un capital distinto. Entonces, sí era más fácil, mediante la pandemia, recibir a lo mejor un cheque de púa de 15 mil dólares siendo individuo, pero como empresa te podían dar medio millón en el Payment Protection Program. Entonces, si hacías las cosas como es, pues tu empresa estaba cubierta en cuanto a salario y a lo mejor muchas mejoras. Pero hay que ver la etapa, la etapa de la empresa, porque las empresas que comenzaron en emprendimiento menos de un año o un año, no podían solicitar los beneficios porque tienen que tener una serie de documentos, primero un año para tener una planilla corporativa que reconociera básicamente que la empresa haya proyectado ese año. Tiene que hacer un documento por contabilidad donde haya beneficiado que tenga más de 5 mil dólares en el banco. Inclusive, cuando tú vas a comenzar tu emprendimiento de forma legal, es una serie de documentos, inclusive para aceptarte un banco, que la gente piensa que eso es meterlo en tu cuenta de banco personal y ya, ¿no? Negativo. Tu empresa no tiene nada que ver con tu vida personal, inclusive aquellas personas que no lo sepan, muchas veces en una empresa donde tú creas, en emprendimiento, tú eres como un empleado. Documentalmente, incluso en cómo se te puede pagar. Cuando estoy hablando de emprender, estoy hablando de emprender en el sentido de irte por tu cuenta. De irte, tomar la decisión de lanzar. De tomar la decisión de irte por tu cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, eso es cierto. La balanza siempre va a estar tiltada más para el lado del que es empleado, al que es emprendedor. Incluso, si tú tienes una empresa y te haces un salario y llevas menos de dos años con esa empresa, la realidad del asunto es que no, ¿saben? No puedes comprar nada de crédito, no puedes comprar una propiedad, no puedes comprar nada. Porque necesitas una experiencia crediticia, experiencia crediticia, no disculpamos, una experiencia de poder evidenciar tus ingresos por dos años con esa corporación. Si tienes menos de dos años con la corporación, esos ingresos no los toman en consideración muchas de las ocasiones. Eso es una desventaja. Pero, como emprendedor también, dependiendo de cuánto está haciendo tu empresa, controlas tu salario. Eso sí. O sea, algo que no puedes hacer siendo empleado. Hablar con tu contable, mirar la situación global, cómo yo estoy en cuanto a deudas y lo que estoy ganando, y tomar una decisión para saber cuánto es que voy a... cuánto es que voy a emplear. Entonces, cuánto es que voy a emplear para mi salario. Eso sí, te tengo que dar algo. Yo creo que lo tengo que decir porque es importante. Las leyes han cambiado mucho. En Puerto Rico, en un escenario hace 20 años atrás, había un sistema de empleo público donde había mucho más beneficio, un crecimiento laboral más marcado en ese tiempo. Al dividir lo que es el sistema privado, con la ley 7, en otras leyes, eso le está quitando mucho más oportunidad al empleado para tener un crecimiento dentro de la empresa. Y eso es real. Pero yo he sabido empleos en el sistema público que tienen un gran salario y un crecimiento laboral por cambio, por haber sido puestos de confianza, como otros, por su conocimiento, y depende del tipo de empleo. Pero una de las cosas que sí tengo que reconocer es que en el sistema que estamos viviendo en este último tiempo ya te han quitado vacaciones, ya te han quitado beneficios de crecimiento laboral por años de experiencia y la tasa en la cual recursos humanos de la empresa tal o de las empresas que tenemos en Puerto Rico no va de acuerdo al nivel económico que estamos viviendo. Eso es una realidad. Pero sigo insistiendo que podemos obtener empleos que nos den una libertad económica si sabemos manejar el ingreso correctamente, aunque tengamos que invertir tiempo. Hablé de beneficios tributarios. Eso sí. Hablé de beneficios tributarios. Yo voy a dar uno que en Puerto Rico, estando en Puerto Rico, es un 20 de 10. ¿Sabes? En esta conversación que nosotros estamos teniendo, esto que yo voy a decir ahora mismo es un aduquen. Acto 60. Joven empresario. Hasta 500 mil dólares de ingreso. Libre de impuestos. ¿Cuál hay para los empleados? No, no lo hay. Ninguno. Y ya pues... Y de las últimas dos leyes que fueron surgidas desde hace cuatro años, cinco años... Bueno, mentira, mentira. Con la pandemia llevamos dos, tres, ¿verdad? Wow, esto es increíble. Estamos 20-20 de febrero de 2020. Después de estos 10 años, pues se le ha dado mucho... Bueno, se le ha quitado. Se le ha quitado al empleado oportunidad. So, joven empresario. Acto 60. Estamos hablando de que medio millón de dólares. Hasta medio millón de dólares de ingresos, usted no tributa. Pero... Tributa cero. ¿Hasta qué edad tienes tu emprendimiento? ¿Hasta qué edad? Estamos hablando, creo que... Los jóvenes empresarios, hasta los 35. Hasta los 35. Y no solamente eso. Estamos hablando de jóvenes empresarios, programas como... Hay otros programas gubernamentales. También hay un decreto, papito, que dura... Creo que son 35 años. 30 o 35 años. Por concepto de exportación de servicios. Ah, bueno, sí. Y ahora sí, hay otros programas por tecnología. Exportación de servicios o productos. Sí. So, que si haces algo aquí en Puerto Rico que estás supliendo a un negocio tuyo o a una subsidiaria de tu negocio en Estados Unidos, por concepto de exportación, tributas un 4%. Lo que pasa es que estas cosas no se discuten lo suficiente y los contables no las hablan. No. Pero tienes unos beneficios tributarios que deberías explorar porque nos encanta demonizar al gringo y es verdad. Ellos tienen la mayor cantidad de beneficios tributarios cuando hablamos de esto. Claro. Hay cosas que no nos aplican a nosotros. Pero hay cosas que sí y están escritas en el papel. Si ellos se están beneficiando, ¿por qué tú no? Sí. So, beneficios tributarios, tiempo, capital. Ahora yo voy a hablar de algo y esto me separó del debate y tomo la postura que a muchas personas no les gusta tomar porque predican el emprendimiento sobre todas las cosas que yo no pienso que está mal. El emprendimiento ya a mí me ha dado, ¿verdad? Todo lo que tengo hasta hoy me ha dado el emprendimiento, las inversiones. No puedo decir que no estoy a favor del emprendimiento, la realidad es que sí. Pero no soy el tipo que te va a decir si tú eres empleado, estás mal. No, eso no es cierto. Hay personas que tienen paz mental siendo empleados, hay personas que les gusta el desprendimiento, hay personas que les gusta simple y sencillamente llegar, ponchar, hacer su trabajo e irse. Y eso no está mal. En el momento que tú hagas algo que te traiga felicidad, yo no tengo consejo para ti. Si tú trabajas de 9 a 5, tú eres feliz haciéndolo. Ya. Apaga. Apaga y haz lo que tú quieras. So, el punto sería el siguiente. Si estás buscando emprender, no tengas gringolas y no solo pienses que tienes que emprender del saque. Tú puedes tener tu yo, construir todo lo que construí teniendo un 9 a 5 y del 9 a 5 y sea la transición. Me voy más allá. Todo el mundo debe empezar por un trabajo, por un empleo. Todo el mundo. Incluso, yo diría que sí sería sensato evaluar cuál es el el empleo en el cual vas a empezar. Porque si me das a escoger a mí, yo te doy escoger todos los trabajos que te paguen por lo que estás haciendo pero remuneren tu esfuerzo. Comisiones, venta de vehículos, venta de casas, venta de seguro, yo te diría sí, un trabajo que te paguen por la hora pero que también hay algún tipo de bonificación cada vez que tú vendas. Porque van a remunerar tu esfuerzo además de la hora empleada. En bienes raíces a lo mejor no cobras la hora pero cada vez que vendes una casa pues cobras una comisioncita chévere. qué pasa a la que vendas una vas a querer vender otra y vas a querer vender otra y vas a querer vender otra. Entonces tú no estás atado a las horas del día, tú estás atado a la cantidad de esfuerzo y cuán bueno seas tú vendiendo una casa o vendiendo un carro. Ese sería mi consejo. Que busques algo que remunere tu esfuerzo en lugar que remunere las horas que estás empleando. Yo creo que una de las cosas que sí se lo puedo dar el sistema de empleo y trabajo es el esfuerzo laboral en cuanto a un ambiente laboral y básicamente un trabajo en equipo. Una de las cosas que la gente tiene de perspectiva es que cuando dice soy emprendimiento es que me voy a salir de mi casa y voy a salir caminando con botellas de agua y me voy a parar donde sea a vender. Mira, realmente no. Inclusive cuando yo pienso en el emprendimiento yo digo cómo yo establezco una estructura de trabajo donde tenga que crear un sistema de flujo de dinero donde tengo que tener una cantidad de personas midiéndome una tasa de cuánto debe ganar este conjunto de personas que tengo en mi propia empresa entre los documentos que tengo que llevar a contabilizar para hacer el pago mensual o anual porque Hacienda y el gobierno me lo está solicitando entre el pago de seguro social entre posiblemente pago de plan médico entre posiblemente pagar un seguro de vida donde están las pólizas incluidas hay una serie de cosas que tú te tienes que cuestionar en el momento donde usará emprendimiento y esto es importante porque la gente a veces piensa que me voy corriendo por ahí y vamos a ganar un montón de dinero a ver qué pasa yo creo que una de las cosas que si tenemos que velar y el sistema privado tiene que comenzar a trabajar es que si hay leyes gubernamentales que todavía no han cambiado y estamos batallando con el sistema público pero hay empleos que son importantísimos y yo creo que se deben en la policía eso es un sistema de trabajo donde hay unas leyes que deben trabajar porque es un sistema de trabajo en un emprendimiento porque debe trabajarse en medio de unas leyes gubernamentales donde este tipo de personas que están trabajando en este lugar particular no puede salir de ese sistema burocrático que el sistema burocrático que tiene en cuanto a los documentos y las leyes que trabajan estamos obsoletas si lo es la enfermería la educación la educación este yo creo que si tenemos este unos empleos que son muy importantes y que no deben eliminarse nunca pero el sistema debe mejorar de como se trabaja si yo desde mi punto de vista hay un sinnúmero de empleos los cuales wow en Puerto Rico es una lástima entiéndase la policía los bomberos los maestros es una barbarie enfermero doctores es una barbarie así que habiendo dicho eso si eso tiene que reformarse con carácter de urgencia yo no culpo a nadie que quiera irse corriendo de Puerto Rico para el carajo a buscar una mejor situación económica tú sabes que si tengo que decirte es que el sistema gubernamental y los líderes que tenemos quieren trabajar el sistema gubernamental como si fueran emprendedores esos son los que quieren sacar de su tiempo e irse a la calle a base de su experiencia o su aparente conocer quieren mover y como es reformar leyes sin hacer un estudio válido realmente sino por lo que ellos entienden que conocen entonces eso se crean leyes y se crean movidas que no funcionan entonces eso estamos viendo cuando estamos trayendo personas que su expertise en ambiente en la naturaleza y son líderes del sistema del departamento de la familia o del departamento de salud eso si te lo puedo criticar que son personas que no tienen el bagaje educativo ni la estructura de negocio y como manejar el dinero y quieren manejar totalmente un país y dañan el sistema de como este tipo de sistema de empleo ya sea porque el departamento de la familia o el departamento de salud o sea por los enfermeros o ya sea por la clasificación que quieran dar no prospera ¿por qué? porque llevamos personas que no tienen experiencia llevamos las personas porque son buenos porque son lindos porque son interesantes porque creen en Dios porque tienen un ideal que te aparece importante a ti pero son personas que no tienen el bagaje o el conocimiento y el ideal correcto para llevar unas leyes correctas entonces ahí ese sistema no es para emprendedores es para personas que trabajen rutinariamente que son personas que trabajen bajo la ley y vayan reformando la misma ley de empleo que ellos tienen desde mi punto de vista el sistema está diseñado para castigar al emprendedor literal es la realidad y pues pero también está castigando al empleado sí so a todo el mundo sabes yo me voy por la menos mala y en mi punto de vista es emprender nada espero que este video haya sido de valor para ustedes comenten abajo que usted prefiere usted va por su empleo va a emprender de no saber si le gustó la dinámica me consigues en todas las redes sociales como sea lindespr que saben que me pueden conseguir en todas las redes sociales por andres santiago pr o sea con cojones no te quiten ni pa'l carajo dímelo champ champau o sea con cojones no te quiten ni pa'l carajo no te quiten ni pa'l carajo no te quiten ni pa'l carajo